Los bomberos tuvieron que intervenir anoche para quitar los cascotes que se estaban desprendiendo del paso subterráneo de la Pilarica. Los vecinos denuncian el estado en el que se encuentra, más aún, cuando es la única vía que tienen para cruzar al otro lado del barrio. De ello hablaron en una nueva asamblea vecinal. Y hoy se han reunido Ayuntamiento y Universidad de Valladolid para hablar de los proyectos que tienen en común en materia de educación, empleo e innovación. Entre las primeras medidas que pondrán en marcha está la de abrir el parque científico a los campus de Palencia, Soria y Segovia y potenciar la internacionalización de la universidad mediante acuerdos con otros países como Arabia Saudí, China o la India. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y las agencias de viaje de Valladolid estiman que en un plazo aproximado de 15 días podrán vender sus primeros viajes del inserso de esta temporada. El retraso de la adjudicación oficial ha provocado falta de clientes. Si están pendientes de alguno de esos viajes, les contamos cómo está la situación a día de hoy. Hay que tener en cuenta que los clientes tienen que recibir su carta de acreditación y demás y van a poder reservar en cuanto tengan la carta y digan la fecha concreta, calculo que aproximadamente pueda ser alrededor de unos 15 días, los destinos de península y circuitos culturales. Precisamente las personas mayores son más propensas a sufrir ictus. Mañana se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. Durante todas las semanas se están celebrando actividades para concienciar a la población que se puede prevenir con hábitos saludables y bajar así el porcentaje de incidencia que, por cierto, en la provincia no es de los más elevados. Prácticamente uno de cada diez personas han sufrido un ictus. Uno de cada seis personas en su vida van a sufrir un ictus, ya se ha dicho en los últimos años. Y en cuanto a la incidencia, tenemos, por una población como la provincia de Valladolid, cercana a los 600.000 habitantes, son entre 1.200 y 1.500 ictus nuevos cada año. ¡Gracias!